Más de 170 profesionales se han dado cita en Valencia para poner en valor la especificidad de los cuidados enfermeros en el área de radiología intervencionista, en este decimosegundo Congreso Nacional. Trabajamos sobre todo en grandes hospitales, hospitales donde se hace radiología intervencionista tanto de neuro como la rama de vascular, y es una especialidad muy técnica, de mucho conocimiento, mucha preparación, es donde las unidades donde se hacen los famosos códigos ictus, la extracción del trombo del cerebro, por ejemplo, o la embolización de aneurismas o los famosos stent para dilatar que quede la arteria con buen paso de sangre. Una preparación técnica que requiere de actualización constante e investigación, y que junto a la divulgación son la clave de este encuentro. Todos los cuidados de enfermería relacionados con el cadáter central de inserción periférica, así como los cuidados enfermeros sobre diferentes embolizaciones y gastroestomías percutáneas, así como síndrome de congestión pélvico, se está viendo cómo es el futuro, se está cada vez interviniendo menos y se está optando por esta vía cada vez mínimamente invasiva. Un futuro que muchos profesionales ven ligado al desarrollo de las especialidades. En el momento en que la ley nos apoye por un perfil enfermero-intervencionista, anemos a apuntar mucho el nivel de la nuestra profesión. No tenemos una cobertura que obligue a tener un requisito en concreto, es el tuyo fruto personal del día a día, el tuyo aprendizaje, el que te enseñan otros compañeros, y eso ha servido para estos congressos, para apuntar el nivel, para ver que todos tenemos ese interés de perfil de enfermería intervencionista. Es una especialidad que desapareció, pero que hemos defendido, de hecho se mantiene que todo lo que sea radiología intervencionista, donde haya que tocar al usuario, tiene que haber enfermeros, por lo tanto, hay que animar a que este área de conocimiento no se pierda, y además, al contrario, se consolide porque realmente somos necesarios. Un área de conocimiento que se consolida a través de congresos como este, en el que se divulga, se comparte y, sobre todo, se unifican técnicas y procedimientos, para que el resultado sea una mejor atención al paciente.